Nosotros tenemos una comisión que trabajamos para una comparsa. Somos un grupo pequeño si fuera, pero con un pueblo que nos acompaña. Todo y todo el pueblo nos acompaña para recaudar fondos y con eso estamos solventando los gastos para los gastos que tiene una comparsa, ¿no? Con todo lo que implica eso. Hace varios años que estuvo Aymara, después luego la dejamos y ahora hace tres años que ya estamos en marcha tratando de dar lo mejor tratamos de dar lo mejor porque a veces los costos son muchos, muchos demandan mucho dinero, pero gracias a Dios trabajamos todo el año trabajamos, hacemos fiestas, hacemos ventas de cosas, de empanado, de pollo o la rifa que nos ayudan los chicos a vender. Los papás están continuamente ayudándonos, acompañándonos en todo y que eso es lo que te dan ganas de seguir a veces porque hoy en día está muy difícil todo para enfrentar esto. Que todavía estuvimos pensando si lo hacíamos, si no lo hacíamos pero nosotros ya habíamos juntado un poquito de dinero el año pasado y fuimos todo este año haciendo cositas pequeñas, pero gracias a Dios bueno, creo que están encaminados. En este momento tenemos la misma cantidad de integrantes, 90 integrantes. Hay chicos que han salido que por X causa no están, pero otros que vuelven de otros lados, tenemos chicas de acá de San Salvador, inclusive nuestra pasista que hoy se la mostramos, se la trajimos para que la vean Ana Heyer, es de acá de San Salvador y es muy bienvenida allá con nosotros después hay un par de chicos más tenemos nuestra reina también, nuestra reina nueva elegida hace dos fines de semana atrás Maica Burgos y bueno, hay un par de chiquitos que le trajimos para mostrarles lo que va a ser la temática de Aymara este año. ¿Qué es? Es Circo Show, este año vamos a representar todo lo que es el circo criollo argentino desde sus comienzos, cuando el circo era en pistas de acerrín después fue cambiando, fue mutando por a través del tiempo, por la tecnología y todas las cosas, así que empezamos desde el circo criollo argentino donde había el clásico payaso, el toni, el mago, los trapecistas, los adiestradores de animales encantadores de serpientes, hasta que llegamos a la parte del circo actual que ya son todos Music Hall, como ustedes pueden haber visto el Circo del Sol las temáticas que hace Flavio Mendoza, los musicales de él son todas temáticas de circo moderno argentino también pero ya son todos más teatralizados y en esa parte ya viene toda la parte de las BD, los chicos de la Batucada hay un par de trajes de destaque también en la comparsa todo relacionado con el circo el debut va a ser el sábado 19 de enero, en jubileo, están todos invitados y después se va a cerrar con un baile, como se hace siempre, con un grupo yo la verdad que estoy muy contento porque a pesar de la situación económica que estamos viviendo en el país, los chicos, la comisión, todos han respondido y hoy te puedo decir exactamente a un mes y 10 días del debut de la comparsa estamos todos encaminados tenemos abuelos, abuelos en la Batucada hay un señor Fabre que se baja del camión y sube a la Batucada como los otros se bajan del trator y siguen en la Batucada que se van a llevar el mejor recuerdo porque en colorido y en diversión creo que este año Aymara va a ser lo máximo no hacemos nada para competir con nadie cada cual hace lo que puede y como puede va a haber un error vamos a ponerlo con ti la palabra en la batucada tú vamos a ponerlo con un tema y Gracias por ver el video.